Palabras para la luz, del sitio de las palabras, poemas al vuelo. Esperanza, de Gianni Rodari, del libro Retailas de cielo y tierra, ilustrado por Tomás Hijo, editado por SM. Si abriera yo una tiendita, adivina adivinanza, ¿sabéis lo que vendería? Solo esperanza. La esperanza está barata, pregonaría a la gente, y por dos perras daría cuanta quisiera el cliente. Y a los pobres que no tienen ni para desayunar, les daría mi esperanza, toda entera y sin pagar. ¡Gracias!